Sí, diputado Torres, ¿nos puede comentar la experiencia que tuvo al estar presente en el Congreso de Morena en la Ciudad de México este día, este 20 de los viernes pasado? Sí, claro que sí, mire, se llevó a cabo el cuarto Congreso Nacional de Morena en el Auditorio Nacional, con una asistencia de miles de personas de todo el país, con invitados muy especiales, en donde el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pudo presentar el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, junto con los que colaboraron directamente en la elaboración de este plan de gobierno y pudimos escuchar muchas de las propuestas muy importantes en materia económica, en materia social, en materia de educación y cultura, en materia del campo e informes o propuestas de trabajo que verdaderamente llamaron la atención de propios y extraños. Afortunadamente, todos los comentarios que yo observé en publicaciones periodísticas fueron muy positivas y la verdad no había lugar a comentarios negativos porque la propuesta que tienen Andrés Manuel López Obrador y Morena para gobernar México a partir de 2018 es una propuesta que yo creo que no la supera ningún otro partido. Salimos realmente entusiasmados de ese Congreso, venimos revitalizados, cargamos las baterías y pues a darle con todo aquí en el trabajo legislativo y también en el trabajo partidista.